hola mis corazones bellos como están bienvenidos a un día con norma blog hoy es un día que estoy muy feliz un poquito nerviosita porque es algo diferente lo que voy a hacer y pues así mismo agradecer a rosy valdez blog que me ha nominado para hacer el tag de la cocina rosy valdez muchas gracias les invito más adelante voy a poner en la cajita de información todos la información de ella es una chica muy versátil tiene vídeos su contenido es muy bonito es muy variado entonces espero que vayan y la visiten gracias rosy por por nominarme y pues aquí empezamos las preguntitas la primera pregunta es cuál es tu desayuno favorito mi desayuno favorito si tengo me gusta mucho el desayuno que venden en i-hop este son los huevos volteados con hash brown papita y bacon y su respectiva salsita tabasco y los pancakes con su rico cafecito claro ese es mi desayuno preferido o favorito pero pues como no todos los días voy entonces ya aquí en casa pues ya le combino puede ser huevitos este a la mexicana a veces ahora últimamente he agarrado la idea de que me encanta el yogur de fresa cuarto un plátano en trocitos y luego le vacío el yogur y que ricura con eso hagan de cuenta y un café entonces y mi jugo de naranja no puede faltar la segunda es cómo te gusta tomar el café negro con leche azúcar mi café lo tomo negro con azúcar sí pero negro y a veces tolero un poco la leche pero la que es la mitad mitad pero lo que es la leche entera no sé por qué no me no me sienta bien cuando tomo el café así como que me revuelve el estómago entonces la pongo coffee mate y es con la que lo puedo tolerar pero de que yo le agarre el sabor que me encanta en las mañanas tomarme en mi cafecito negro ya después si le agrego leche muy bien pero como cuántas tazas de café al día te tomas pues segurito en las mañanas me tomo una este en la tarde cuando llega mi esposo como él es bien súper cabecero llega del trabajo perdón y nos tomamos otra tacita de café lo que nos preparamos para la cena y a la noche ya en la noche ya antes de dormir casi siempre llegan mis vecinos que es mi hija con tu familia que es melissa la que me está ayudando a hacer las preguntas y entonces llegan y llegan al cafecito entonces nos tomamos otro cafecito y a la mejor ese sí a veces ya es café tapado como dice mi esposo tapado quiere decir que tapado con una conchita con un panecito así que son como tres tazas al día como te gustan los huevos los huevos me gustan casi la mayoría de las veces como les digo en mi desayuno favorito o preferido vienen siendo huevos volteados que y que no estén tostados no me gusta que estén requemados de la orilla que estén fritos no me gustan tiernitos y si son estamos batidos también que sean tiernitos para que no se requeme no me gusta porque luego como que agarran el olor al huevo y no me gusta ok ahora cuál es tu comida favorita mi comida favorita es el chicken fried steak ese me encanta me fascina y donde me gusta mucho desde kelly's un restaurante que está por aquí o dennis también lo tiene y me gusta mucho porque viene y lo acompañan casi siempre es con el mashed potato con la puré de papa y con zanahorias y elote es mi preferido y con eso olvídense viene siendo como una milanesa de pollo verdad exacto si es como una milanesa de pollo entonces viene bien no es que está riquísima y con el gravy si le ponen un gravy blanco arriba y está delicioso y con un rollito de pan sopa o ensalada allí esa pregunta está tiene dos respuestas si es en olive garden en el restaurante me siempre tomo la agarro la ensalada me encanta la ensalada de ahí o en antonio pero si es aquí en casita sopa una rica sopita de fideo una rica sopita de conchitas así es que cuál es tu restaurante favorito mi restaurante favorito es pues es que tengo varios pero o por ejemplo i guess podemos ir como cuál es tu como de comida china comida mexicana mexicana o pues en comida china está el buffet del china river me encanta porque hay variedad y cuando me gusta ir a los domingos porque los domingos tienen mariscos entonces tienen las jaibas y me encantan las jaibas las jaibas bien ricas si es comida italiana pues oligarden me encanta de ahí oligarden en la cifur alfredo está delicioso y si es comida mexicana pues vendría siendo a taquería vámonos a una taquería que digamos que la tepatitlán si la tepa y venden comida bien rica deliciosa y especial de ahí el mole delicioso cuál es tu snack favorito tu merienda favorita un snack viene haciendo para mí un plato lleno de sandía partida bien dulcecita eso me encantan mis corazones bellos yo cuando es temporada de sandía siempre nunca falta la sandía aquí siempre tengo sandía porque es mi snack favorito o sea la verdad me encanta como te gusta tu pizza o te gusta la pizza y como te gusta como qué toppings si me gusta la pizza me gusta mucho y a mí me gusta el no me gusta la bien delgadita me gusta la como la pan pizza que es un poquito madurecita y me gusta que traiga hay dos dos que me gustan mucho la de pepperoni y con hongos este y la otra que me fascina también es la de como se llama no la que trae el jamón canadiense oh la hawaiana si la hawaiana trae jamón canadiense con pedazos de piña me encanta y la otra menudo 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 caldo de pollo o caldo de res caldo de res me encanta el caldo de res dulce o salado no los dos no pues si los dos pero que les dijera es que a mí me gusta mucho las combinaciones en la comida que lleve ese toque saladito si es dulce por ejemplo les doy un ejemplo si cuando comemos en Thanksgiving que comemos el pavo la comida salada pero a mí me gusta mucho comprar el como se llama el cranberry es decir que viene así como en un tipo como gelatina o algo así y ese es dulcito y la combinación es perfecta así es que si a mí me gustan los dulces y los salados los dos si ah que hay en tu lista de compras del mandado en mi lista de compras del mandado soy muy original o muy así que me quedé como que ahí no me puede faltar en cuestión de verduras es tomate chile cebolla repollo lechuga pepino y si es lo demás puede ser aceite manteca harina porque pues yo hago las tortillas de harina este y yo siempre como le digo a mis hijas cuando a veces que vienen crisis al hogar que no te falte carne molida papas harina y frijoles y con eso salen diferentes guisos así es que eso no me puede faltar en mi lista y aguacate siempre tenemos aguacate porque a veces nosotros siempre tenemos aquí aguacate este oh y el tomatito el tomatillo fresadilla el verdecito ese ese también porque siempre tenemos hacemos salsa así es que si nunca fallan esos donde haces tus compras yo voy a dos tiendas casi más por lo general una es hv y la otra es mi tienda en mi tienda es una tienda muy mexicana muy hispana y me gusta mucho ir allí porque ahí encuentro todo lo que yo necesito las marcas que yo necesito este entonces cuando voy a resurtir les he comentado en el en otros vídeos cuando voy a agarrar lo que es toda la despensa me gustará mi tienda y cuando nada más resultó es el chile no podrías vivir sin las tortillas como una buena mexicana y el pan me encanta el pan y el pan dulce el pan dulce si el pan dulce me gusta mucho serían tortillas y el pan yo sé que no es saludable pero ese es mi gusto cocinar dentro o ir a comprar como cocinar en casa o ir a comprar comida no creo que cocinar disfruto cocinar no soy una gran chef en la cocina pero de verdad que si disfruto más cuando yo tengo planeado lo que voy a hacer cocinar cocinar que se te antoja más cuando sales de viaje y que regresas que es lo que más se te antoja he tenido muchas experiencias de esas gracias a Dios que hemos salido y cuando estás por allá pues disfruto comer las comidas de por allá me encanta hacer siempre ver como a ver que es lo fuerte de platillos de cada país pero cuando ya llegó a casita lo primero que se me antoja es igual que sea una gordita con queso y frijolitos y una salsita bien mexicana yo soy bien mexicana a pesar que tengo muchos años aquí eso es algo que me encanta aunque sea a veces digo aunque sea un huevito con tomate y chile y cebolla pero así soy que no te puede faltar en tu cocina no me voy a contar en mi cocina los frijoles y la salsita porque con eso yo hago como le dijera me facilita me facilita bastante el hacer la comida Ok, ya la última viene siendo ¿Qué consejo darás para facilitar para la hora de cocinar? Pues yo les aconsejo o lo que en mí me ha ayudado mucho es que desde que vas a comprar la comida tú ya vas viendo qué es lo que vas a preparar entonces eso te ayuda porque vamos a suponer, si voy a hacer calabacitas con carne de puerco y elote, entonces tengo que buscar, cuando voy a agarrar la carne digo ok llevo las calabacitas, llevo el elote ya está esa comida si voy a hacer fajita con bell pepper y cebolla, entonces ya sé que tengo que echar los bell pepper y echo la fajita y eso cuando llego a casa pues ya no es fácil ahora, durante cada día ¿qué es lo que hace facilitar? porque a mí personalmente a mí me da mucha flojera cuando no descongelo la carne es como que ay, ¿qué voy a hacer? pero si desde la mañana yo me pongo y digo ok, déjame, hoy voy a hacer por decir la calabacita con con carne, saco la carne la descongelo, la pongo en el zinc y ya con eso para la hora que es hagan de cuenta que se facilita la vida uno tanto y no hay ningún problema y no hay pereza y en el rato que está uno en la cocina aprovecho mientras estoy haciendo esto pues yo amaso como les digo hago las tortillas amaso y de esa manera le vas avanzando y para mí es fácil súper fácil así entonces con estas preguntas y respuestas ojalá que les haya gustado este tag de la cocina mis corazones bellos lo hacemos con mucho amor con mucho gusto y pues así ahora a mí me toca nominar a dos de mis amiguitas muy queridas también primero sin antes volverle a dar las gracias a Rosy Valdés Vlogs en la cual voy a dejar aquí su información para que la busquen y así nomino yo el canal de mi amiga Flaquita Salinas una chica también muy versátil ella tiene muchos videos casi la mayoría son más de maquillaje de cómo ponerse las uñas pero también tiene de cocina y cocina muy rico así es que invito que vayan y la visiten su canal es Flaquita Salinas Vlogs y también quiero invitar a que visiten el canal de Martita en Costa Rica es una persona muy linda les va a gustar mucho su voz su manera de hablar les trae tanta paz entonces también les invito a que vayan y la visiten y Martita pues te nomino para que hagas tú ahora el tag de la cocina y estaremos viendo tus respuestas como también así Flaquita Salinas así es que mis corazones bellos con esto les doy muchas gracias por estar aquí esta es una manera de conocernos más y pues nos vemos hasta la próxima besitos chao chao nos vemos bye bye chau